Fuera para Weygan, el lanzamiento es para tres triples Salió redondita, eh, porque Aluati se posteó y cuando se... ...en el poste bajo, el lanzamiento hacia atrás de Yankunas ...Weygan, se abre... ...segúntes... ...Frande, Bruno Inaez de Mainoldi, seguido Frande ...Mar del Plata, Bruno, Frande y Pouklin, que es la coordinación Sala y recibe Aluati, Mainoldi, vamos Del dolor salió caminando, saltando, del dolor Derecho a la colchoneta de Rosco Yo pensé que se acostaba, eh Yo pensé que se acostaba en la colchoneta, o sea, y un golpe Ahí está Pero después peleó muy bien ese balón Argentina, la flecha favorecía a Loli Tuer Ahí está el posteo de Frande Se queda corto después en el lanzamiento con vidrio El rebote dividido Y se produce la situación que deriva En el salto que indican los árbitros La flecha favoreciendo Frente pique para Vavrauskas Anisimov Al detrás de ese golpe El jugador argentino tiene la chance Lituania Cuando quedan 56 segundos de esto Pasar al frente Espera, recordamos a Australia Al ganador de este partido Anisimov Unas con tres En el equipo lituano Tal vez había sorprendido la Argentina La cuarta de la batalla Antes de una conversión Muy factible Porque sorprendió otra vez Argentina se queda corto Una conversión muy factible Una bandeja increíble que malogró Lituania A ver si era una repetición Sí, no Está bajando el árbitro griego Arranca hacia dentro Huelga ¡Dobles! Muy buenos movimientos Acompañando a esa muy buena penetración Sigue buscando y buscando El técnico lituano Variando Mundo de frente Para aquí Unas y dos Muy libre quedó en la zona del poste alto Una buena apertura hicieron Una buena sucesión Siete puntos 41 a 35 Está ganando la Argentina Tres minutos ahora Para el final del penúltimo capítulo Se me pasó volando este cuarto Seibutis Arranca por el fondo Seibutis Otro tablero y el doble Estuvo haciendo slalom Evitando todo tipo de condiciones Llegando La bola periférica Hacia la posición libre de Rivero ¡Ay! ¡Ay! Enlazamiento para tres Triple para Babrauskas Lo vi venir, lo vi venir Una ráfaga de Seibutis arranca para adentro Seibutis Seibutis ha hecho un gran último cuarto, David Ahí uno más Neglador 24 Otra vez Seibutis Tremendo Seibutis Decis Seibutis El lanzamiento de Babrauskas Para tres y es triple para el situario Seibutis y Babrauskas Fueron decisivos En este cuarto, David Marcó Ocho puntos Babrauskas Y nueve Seibutis Se queda corto Fainoldi Acómoda el cuerpo Prueba para dos En sexto Últimas dos décimas de segundo La pelota será muy larga Se queja Masiules Porque La chicharra sonó Con el balón en el aire Tiene razón de alguna manera Ha terminado señores ¡Vamos! 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 Quisi ¡Vamos! ¡Vamos! San Juan Fui 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 El Fui 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 Depende del 7 de Vasilopoulo, 3 de la handbrava de la mano de la mano de la mano de la mano de la mano. Vasilopoulos, 3 de la mano de Vasilopoulos, 21-24, 25-24. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!